Tengo fe, Nicaragón libre, tengo fe en que no hará falta más dolor, tengo fe Duelen el alma, son tantas vidas que no vuelven más, hierven la sangre Tantas familias que sufriendo están, no te das cuenta Que al disparar matas tu alma, aguanta inconsciencia, donde quedó la empatía humana Creo en vos, Nicaragua libre, creo en vos, Nicaragua llena de color Nicaragua libre, creo en vos, Nicaragua libre, creo en vos Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Noticias en la Mañana Hoy viernes 29 de marzo del año 2019 Hoy se cumplen en 13 meses y 8 días la toma ilegal del canal de 100% Noticias y de la detención de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Obau Desde Radio Darío nos sumamos a la campaña para la liberación de los prisioneros políticos en nuestro país y de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Obau Nuevamente es un placer estar con ustedes y servirles para informarles esta mañana a través de nuestra plataforma en redes sociales Radio Darío 89.3 Les invito desde este momento a que sean a partícipes de esta transmisión siempre dejando una reacción, un me gusta, un me encanta a sí mismo comentando y compartiendo nuestra transmisión en vivo Recuerden siempre, es importante mantenerse informado y así como lo hacen ustedes, sus amigos en las redes sociales pueden estar al tanto a través del sistema informativo Darío Noticias Mi nombre es Francisco Torres Tapia y de esta forma iniciamos con las informaciones de este día Ayer en horas de la noche la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia a través de una rueda de prensa dio a conocer que las negociaciones junto a la delegación del gobierno se extenderán hasta el próximo 3 de abril De igual forma recalcaron sus exigencias entre ellas el adelanto de elecciones y la liberación de los prisioneros políticos Veamos el siguiente informe Darío Noticias Vamos a hacer lectura del siguiente comunicado Nuestro compromiso siempre ha sido claro Elecciones transparentes y anticipadas Libertad de presos y justicia Hoy, hace 11 meses, el 28 de abril del año pasado Miles de nicaragüenses por segunda vez se tomaron las calles de Managua y la bandera azul y blanca se convirtió en el símbolo de esta lucha cívica La misma bandera que por ondearla el régimen apresa y reprime Esa misma bandera nuestra bandera es la que nos hace hoy estar aquí en esta negociación en donde la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha traído su agenda de libertad, de democracia y de justicia Respondiendo a las demandas y el sentir de los y los nicaragüenses el 18 de marzo presentamos nuestra agenda que hoy ratificamos Demandamos elecciones anticipadas libres justas transparentes y observadas a través de la implementación de recomendaciones u observaciones de las misiones de acompañamiento electoral y otras propuestas de reformas electorales No cederemos en este punto Quedan 82 días para que todos los secuestrados estén finalmente en libertad Instamos y exigimos al gobierno a que cumpla su compromiso liberando prisioneros políticos antes que el Comité Internacional de la Cruz Roja se instale y coincide las listas Asimismo demandamos la anulación de sus respectivos juicios y el cumplimiento de todos los derechos y las garantías establecidas Esta ha sido y seguirá siendo una de nuestras demandas en esta mesa de negociación Managua 28 de marzo del año 2019 Darío Noticias De aquí al próximo 13 de abril surge la interrogante ¿Qué ocurrirá si el gobierno no cede en el adelanto de elecciones y también en la liberación de todos los prisioneros políticos antes del plazo de los 90 días? Esta respuesta veámosla en la voz de la señora Salia Solís dice la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Darío Noticias La fecha del 3 de abril es una fecha en la que debe haber un acuerdo que contemple el adelanto de las elecciones y en el que esté claro el tema de la liberación de los presos políticos ¿Qué pasa si en estos cuatro días el gobierno no acepta esta condición de adelanto de elecciones? La ciudadanía se pregunta eso realmente por eso estamos consultándole a ustedes Ahí se queda la negociación la negociación tiene punto o línea roja libertad absoluta e incondicional de los presos políticos y adelanto de las elecciones si no hay eso no hay posibilidad de otra negociación Darío Noticias Ayer en declaraciones en el canal 10 el canciller de la república Denis Moncada agregó que tienen un gran respeto por los periodistas así mismo fue enfático en decir que no adelantarán elecciones por otra parte el presidente del COSEP José Adán Aguirre y también el miembro de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia ha respondido a las declaraciones el canciller Denis Moncada veamos todo esto en el siguiente reporte Darío Noticias Todos los nicaragüenses tenemos un enorme respeto por los periodistas por la historia de los periodistas en este país y sobre la libertad y el libre ejercicio de los medios de comunicación de la información y es un derecho que tienen los medios los periodistas y la ciudadanía tenemos derecho a ser informados con veracidad con objetividad y con imparcialidad ¿van a aceptar un adelanto de elecciones? definitivamente no y eso hemos sido muy claros muy claros en la mesa de la elección y también en campo abierto ¿por qué? y eso amerita una explicación rápida y brevemente uno porque implicaría violentar la constitución vigente las elecciones para la alianza cívica el tema de las elecciones sí está en la mesa de negociación y dos la alianza cívica no representa a un sector golpista representa un sector que fue reprimido por el gobierno ¿qué pasaría si el gobierno no acepta discutir el tema? ¿ustedes se van? ok gracias Darío Noticias El senador estadounidense Marco Rubio ayer publicó a través de su cuenta en Twitter que para que el diálogo en Nicaragua sea creíble el gobierno debe cumplir cinco condiciones entre ellas el adelanto de elecciones la liberación de los presos políticos y además el retorno de los exiliados entre otras veamos los tweets que hizo público ayer el senador Marco Rubio Darío Noticias Estoy al tanto de las negociaciones entre la alianza cívica y el régimen de Ortega y Murillo en Nicaragua la comunidad internacional debe exigir que se cumplan las siguientes condiciones para un diálogo sensato y productivo 1. libertad incondicional e inmediata de todos los presos políticos 2. libertad de expresión y movilización 3. garantías de seguridad para el retorno de los exiliados 4. desarme de grupos paramilitares irregulares y 5. elecciones adelantadas que sean libres e incluyentes esas 5 condiciones son indispensables para el avance de la democracia en Nicaragua espero también que se les permita el ingreso a miembros de la CIDH como garante de estas charlas además un cordial recordatorio la ley NICA Act se seguirá aplicando con toda su fuerza si el régimen de Ortega y Murillo pretende usar estas negociaciones como una farsa y optan por seguir violando los derechos humanos de los nicaragüenses y rompiendo la ley Darío Noticias Tengo fe Nicaragua Libre Tengo fe En que no haro falta más dolor Tengo fe Duele en el alma Son tantas vidas que no vuelven más hierven la sangre tantas familias que sufriendo están no te das cuenta que al disparar matas tu alma cuanta inconsciencia donde quedó la empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Tengo fe Nicaragua libre Tengo fe En que no haro falta más dolor Tengo fe Duele en el alma Son tantas vidas que no vuelven más hierven la sangre Tantas familias que sufriendo están no te das cuenta que al disparar matas tu alma Cuanta inconsciencia donde quedó la empatía humana Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua llena de color Nicaragua libre Creo en vos Nicaragua libre Creo en vos El abogado Julio Montenegro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos ha cuestionado que algunos prisioneros políticos sean calificados como reos comunes y que de esta forma no reciban el beneficio de liberación o excarcelación que ha prometido el gobierno en un plazo no máximo a 90 días Veamos en noticias en la mañana declaraciones del doctor Julio Montenegro Darío Noticias Se ha dicho por parte de un funcionario de Estado que aquellos casos que revistan delitos comunes pues no van a ser beneficiados pero es que eso depende del lente con que se mire que pudieran haber algunos casos que son de índole política que de acuerdo a la óptica del Estado son delitos comunes y es el cuestionamiento que nosotros hemos estado haciendo ¿Cuántos casos han sido juicios han sido competidos en lo que van el año actualmente tenemos 42 y aquí tienen ustedes este es el listado 42 causas equivalente a 108 o 108 personas procesadas privadas y privadas de libertad y donde de manera característica casi siempre son coincidentes los juzgados sexto de juicios tercero de juicios noveno de juicios sexto de audiencia quinto de audiencia segundo de juicios tenemos el cuarto de ejecución primero de adolescentes sala 1 y sala 2 de los penales del tribunal de relaciones ¿Por qué ha sido suspendido este caso? ¿Por qué ha sido suspendido? bueno todo tiene que ver y eso fue una fácil deducción que podemos hacer que a raíz de que se habló del diálogo a partir de esa fecha estamos hablando del día 26 del mes pasado se comenzó a suspender los casos luego una vez que comenzaba el diálogo el diálogo tiene exactamente anda por los 30 días y a partir de esa fecha se comenzaron a suspender entonces todo es entrever de que estos casos están siendo reconocidos por el gobierno mismo como casos de origen político de criminalización de la protesta porque de lo contrario no lo hubiera suspendido porque no hay razón alguna y cuál es la situación que nosotros miramos como característica el sistema penitenciario no lo lleva y de previo los secretarios estaban avisados para efecto de suspender entonces es evidente de que esto tiene que ver con una situación que está generada por el diálogo y las posibles resultas que puedan haber de él Darío Noticias Gracias por informarse con nosotros en Noticias en la mañana de nuestra plataforma en redes sociales Radio Darío 89.3 El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ha emitido un comunicado en el que asegura se muestra preocupado por el rumbo que han tomado las negociaciones entre la delegación que representa al gobierno y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia Darío Noticias El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos manifiesta su preocupación sobre el rumbo que mantiene la mesa de negociación que se lleva a cabo entre personeros del gobierno Ortega Murillo y representantes de la Alianza Cívica que hasta ahora no ha logrado resultados concretos mientras más de 800 ciudadanos presos políticos y sus familiares continúan padeciendo una prolongada tortura física y psicológica Los numerosos comunicados conjuntos y las recientes declaraciones ofrecidas por los voceros del régimen en dicha mesa de negociación dejan en evidencia que hasta ahora Daniel Ortega y Rosario Murillo únicamente están ganando tiempo para evitar la aplicación de las sanciones internacionales y que no tienen la mínima intención de cumplir o aceptar ninguno de los puntos de compromiso por la justicia y la democracia planteados por la Alianza Cívica Benítez no encuentra la lógica de un diálogo que a la luz de los acontecimientos y lo declarado por los personeros del régimen no arrojará los resultados que esperan los nicaragüenses para resolver una crisis que se agravó a partir de abril 2018 y que tiene sumido al país en la peor tragedia de derechos humanos de su historia según el más reciente comunicado la mesa de negociación acordó fortalecer los derechos y garantías ciudadanas establecidas en la constitución política que contemplan las libertades individuales y sociales y el respeto a los derechos humanos de los nicaragüenses derechos que nunca debieron ser conculcados sin embargo todos los días se conocen más violaciones detenciones de ciudadanos por protestar cívicamente y paralelamente la justicia cuyos hilos se manejan desde el Carmen anuncia la prolongación de 44 audiencias de presos políticos en un alarde de cinismo y burla para el pueblo como organismo de derechos humanos el centro nicaragüense de derechos humanos demanda y exige a lo inmediato el respeto absoluto de los derechos humanos de los nicaragüenses sin que exista de por medio de ningún tipo de acuerdo o negociación puesto que los derechos humanos no son negociables Managua 28 de marzo de 2019 Darío Noticias Seguimos informando en Noticias en la mañana por otra parte los ganaderos de Nicaragua ayer ofrecieron una conferencia de prensa en la que han pedido al gobierno que derogue la reforma a la ley de concertación tributaria una reforma que hasta los podría llevar a la quiebra como es del conocimiento la mayoría nuevamente se reformó la seguridad social además se aprobó de forma agresiva y perjudicial para todos los sectores económicos de Nicaragua una ley tributaria que nocivamente por primera vez graba los insumos a la producción lo que provocará un aumento en los porcentajes de negocios cerrados y la reducción de las áreas de siembra así como las exportaciones debido a la crisis y con ello mayor desempleo afectando a las familias nicaragüenses principalmente las más deposeídas a este panorama ya inestable debe sumarse además la poca o nula disponibilidad de financiamiento para el ciclo agrícola 2019-2020 y el aumento semanal de los combustibles todo lo anterior tiene un impacto directo en la carga de los costos de producción encarecimiento de los productos afectando la demanda y poniendo en riesgo la sostenibilidad del sector agropecuario así como la cercanía a un colapso y quiebra inminente desde inicios de la trayectoria el sector agropecuario ha sido la base de la riqueza de nuestro país no solo ha garantizado la seguridad alimentaria de Nicaragua sino el complemento de los países de la región ha contribuido también a la estabilidad y a la seguridad social principalmente el sector agropecuario el sector agropecuario aporta además al menos un millón de empleos directos teniendo un impacto de por lo menos dos millones de personas adicionales dependiendo indirectamente de esta actividad mil setecientos millones de dólares en exportaciones entre carne ganado de pie leche queso otros productos táctil cueros subproductos de la galería café azúcar maní amoncolí frijoles aceite pollos frutas etcétera todos los equipos firmantes somos pertenecientes a una parte importante de la productividad de Nicaragua por ello exigimos de manera expedita la derogación de manera inmediata de ambas reformas así como la recaudación de las exoneraciones de impuestos al sector agropecuario y la aplicación simplificada que existía antes de las reformas arriba gestionadas esto tendrá como objetivo iniciar de inmediato las labores agropecuarias garantizando tanto la alimentación general de la población como la atención a los cumplimientos de los mercados internacionales Darío Noticias Por último en notas internacionales el gobierno en disputa de Nicolás Maduro anunció más apagones de energía eléctrica en Venezuela a continuación veamos el siguiente reporte de la Voz de América Darío Noticias Luego de más de 48 horas sin servicio eléctrico en más de 20 estados de Venezuela la energía se está restableciendo paulatinamente en algunos sectores sin embargo el presidente en disputa del país Nicolás Maduro reveló que nuevos racionamientos vienen en los próximos días vamos a tener que ir a administración de carga consciente organizada para estabilizar hasta que reconstruyamos todo lo que quemaron vamos por fases ya estamos terminando la primera fase de reconstrucción lo quemado el secretario general de la confederación de trabajadores de Venezuela José Elías Torres aseguró que más recortes programados de energía profundizarán la crisis económica porque generará aún mayores tasas de desempleo debemos coincidir con los empresarios y tenemos preocupación porque al paralizarse la empresa ahí lo que viene es desempleo no hay producción falta de alimentos falta de un hacer insumo y resulta que ahora entonces se le agrega esta parte de servicio de la luz y si las condiciones de vida empeoran alertó el cardenal Baltasar Porras máximo representante de la iglesia católica en Venezuela esta situación podría conducir a un genocidio lo que está claro que el respaldo de la gente es la búsqueda de una solución y una solución lo más pronto posible para evitar todo lo que nos conduzca casi diríamos con un genocidio porque son muchas las muertes y la disminución de la calidad de vida de buena parte de los venezolanos desde el punto de vista de la salud el médico Uníades Urbina denunció que no hay planes para enfrentar una mayor contingencia lo que hacemos los médicos y las enfermeras y todo el personal de salud es prepararnos como siempre cuando hay una embajada salir corriendo a esos lugares donde están los equipos funcionando y empezamos a trabajar de forma manual entre tanto el presidente en disputa Nicolás Maduro hizo un llamado a los denominados colectivos para evitar las guarimbas o manifestaciones de personas por los nuevos recortes eléctricos que se prevén Álvaro Algarra Voce América Caracas Darío Noticias Hasta aquí las informaciones en Noticias en la mañana les invitamos a mantenerse informados a través de nuestra plataforma web www.radiodarío8913.com y de igual manera en nuestras redes sociales en Facebook Twitter y en nuestro canal de YouTube me despido eso es lo que tenemos que informar por esta mañana los invitamos hoy a las 6 de la tarde en nuestra edición estelar de Noticias Alive tengan todos un excelente día viernes Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias la manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Noticias Tracar Darío Noticias Darío Noticias